¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina, cuando baila quiere que cuando uno la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista Vente a mí lo que sea I like you boom boom girl De mi que está solita, acompáñame De noche te lo sé